¿Qué es la sostenibilidad? Hoy en día la sostenibilidad es un elemento fundamental en el desarrollo de la vivienda. Sin embargo, yo creo que en lugar de centrarnos en los requisitos desde un punto de vista normativo, lo fundamental es centrarse en la concienciación de los vecinos. La importancia de la sostenibilidad nos obliga a hacer que todo el mundo sea consciente de que hay que seguir unos estándares de cuidado del medioambiente en el desarrollo de la vivienda y en general en todas las actividades como puede ser la movilidad, el transporte público. Desde Valdecarros creo que hemos dado un ejemplo de concienciación fundamentalmente con lo que hemos hecho en materia de las pendientes en el desarrollo del proyecto que estamos haciendo que queremos integrar en la ciudad de Madrid y que queremos que mejore significativamente Madrid. Al final, vivienda y movilidad en términos de sostenibilidad tienen muchísimo que ver y nosotros hemos hecho una apuesta muy fuerte porque realmente en Valdecarros haya una movilidad sostenible. ¿Y en qué se ha concretado esa apuesta? Pues se ha concretado en una inversión adicional en el entorno de los 250 millones de euros para conseguir el barrio más llano de Madrid. Y eso que parece algo de lo que no se habla mucho tiene una importancia fundamental para que todos los vecinos de Valdecarros puedan disfrutar de una movilidad sostenible en términos realistas. Que tengan unas pendientes de entre el 2 y el 3% en todo el desarrollo que les permita ir a todas las dotaciones que va a haber en Valdecarros a distancias de menos de 300 metros de las viviendas. Les permita ir andando, en bicicleta, en patinete o en cualquier sistema de movilidad sostenible. Creo que esa es la demostración de la apuesta de Valdecarros por la sostenibilidad. Creo que el resto de desarrollos creo y espero que nos seguirán en medidas similares y al final creo que haremos una contribución importante al medioambiente de Madrid.